¡Aplausos! 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 Dicen que nunca se viven El arte de su fútbol no tiene rival, más de cien años que va a mi equipo luchando, ya va a mirar el nombre de nuestra ciudad. Ejemplo de Sevilla, niña, familia con el canja de Sánchez Pihuahua, un par de sonreras gritando Sevilla, que mandó el volante por siempre a ganar. Y es por eso que hoy vengo a verte, Sevillita se ve hasta la muerte, la virada que sube orgullosa de ver a Sevilla en el Sánchez Pihuahua. Y Sevilla, 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 aquí están los niños, Sevilla,